Música Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras el llanto con voz de templo rompen las alas regando el tiempo Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto y me he callado desesperado y escucho entonces la tierra llora La era está pariendo corazón, no puede más, se muere de dolor y al ir corriendo pues se cae el porvenir La era está pariendo corazón, no puede más, se muere de dolor y al ir corriendo pues se cae el porvenir En cualquier selva del mundo, en cualquier calle Música 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 Por cualquier casa Música Música Música